Hey que tal amigos como estan? Bienvenidos a otro nuevo video Recuerden que yo soy Juanri, El Corre Caminos Amigos hoy vamos a recorrer los caminos de San José del Cabo Hacia La Paz, pero por el área de San José Recuerden que son dos caminos, uno es vía corta y otro es vía larga Vamos a agarrar hacia lo que es vía larga Amigos y este, y que vamos a ir a un lugar de, se llama Los Naranjos Es un río que me dicen que está muy bonito Y vamos a descubrirlo porque la verdad no habíamos ido Es la primera vez que vamos a ir a Los Naranjos Así que no se lo pueden perder, viene la Vale, viene la Paloma, viene el Juanri, viene la Sugar Y otra personita más, así que no se despeguen Vamos a desayunar, les vamos a pasar también a un área aquí Vamos a desayunar una birrecita Y unas, este, lo que es, eh, que es a birria Ya ustedes las han visto en otro video Si no, vayan a saberlo Estamos en el Vado Santa Rosa Amigos, Vado Santa Rosa, aquí está un puentecito Eh, viniendo de San Lucas Ahí está, viene para, para la, para el aeropuerto La Norneta, pueden pasar aquí a comerte de esta birria Muy buenísimo, ahorita les vamos a hacer unas tomas Birria, el Vado se llama Así que, búsquenlo ¿Qué puede ser? Puente Santa Rosa, busquen Puente Santa Rosa Adelantito está la birrería Vámonos, vamos a continuar y nos vemos Un momento más con la birria y los taquitos ¿Qué te pediste? La quesadilla ¿Qué te viene? ¿Y tú? Yo también ¿Todo? Todo, todo O sea, yo fui el único que me pedí Media orden de birria Va a empezar No se ríes, ¿por qué se ríes? Si es cierto, ¿qué? Listo amigos, vamos a comer La neta, sí está muy buena, así que se la recomendamos amigos Y está bien reportado, bien, bien reportado todo Tienen mucha carne Machín Y que eso no se diga Así que vámonos, ya nos vamos a Vamos a pasar el aeropuerto todavía Después hay una colonia que se llama Santanita De Santanita está aproximadamente como 5 minutos La entrada a Los Naranjos Así que, vámonos No No va a regresar Ya estamos aquí para subir a lo que es Los Naranjos Amigos, es algo complicado Tienes que pasar el cerezo Pasando el cerezo Sigue la recta Es una recta muy, muy larga Y este letrerito que casi no se ve San Pedro de la Soledad Y Presa Las Palmas 15 kilómetros, 30 kilómetros Son las 12.23 Ahorita vamos a ver cuántos nos hacemos de aquí a allá Amigos, es pura terracería Vamos a ver si yo traigo lentes Ya, Dios mío Estás viejo Ya estoy viejo, amigos Ni modo Miren, son como 13 kilómetros Pura terracería por arriba Amigos, ya estamos acá arriba Les dimos 40 minutos Hacia Los Naranjos Pero llegamos a Los Naranjos Y no nos gustó Les seguimos dando Pensando que probablemente Acá iba a estar más chido Y si hay un arroyito acá Ahorita lo van a escuchar Hay varios arroyitos Ahora sí que bajan de la montaña Hacia aquel lado Entonces es la montaña Y bajan varios arroyitos Para allá Para aquel lado Así que muchos carritos Se quedan así como este Hay otros carros En diferentes partes Del camino Que se están quedando Ahorita a ver si nos quedamos aquí Vamos a ir allá arriba A ver cómo se mira Así que Quédense con nosotros Bien, amigos De esto estamos hablando Nada más que está medio resbaloso Vamos a ver Si podemos lograr subir Vente hija ¿Quieres venir? Amigos Que no les sorprenda Ver todo el año Agua en este lugar Por lo regular Son Mantiales Que todo el tiempo Tienen agua Todo el tiempo Está corriendo agua ¡Ey! Está bien frío Sí ¡Más bien ríos! ¡Más bien ríos! Aquí hay una poza A la vez De acá arriba También Está padrísimo Sí Amigos, creo que hasta aquí llegamos ¿De aquí es mi amor? ¿De aquí es mi amor? ¿Hay una poza para que te bañes? ¡Ay! ¡Está bien frío! ¡Está bien frío! Creo que hasta aquí llegamos ¿De aquí es mi amor? ¿De aquí es mi amor? Hola mi amor Hola ¿Está fría? ¡Está fría! Amigos, está súper súper fría el agua Matching Ring Amigos, pues como ven Aquí acaba de pasar la carretera Pasa el camino Pues ahora sí que es camino Porque no es carretera Es camino Todavía parece ser Que va hacia Candelaria No sabemos muy bien Que si fuera para Candelaria La neta estaría chido Y hacer un video En la 4 Y por aquí Por este lado En La 4 Amigos ¿Qué tal se ve el paisaje? La neta Son unas montañas Súper súper increíbles Súper chidas La vista que tiene Y donde andamos Increíble Se llama Los Naranjos Amigos Hacia arriba Vamos más arriba Vamos a ver los naranjos Todavía Vamos a continuar Más para adelante Vemos que están pasando Muchos carros Quiere decir que hay algo Bueno para allá Mi amor ¿Te ayudo? Saben ya te bajaste Así que vamos a continuar ¿Qué tiene la mano? Mi amigo Mi papá se salió De la carretera Ahí dale ¿Ya? ¿Ya? Es que ahí Está quitado Mira pero te pasaste Verde Ya venías hasta acá La carretera Está hasta allá Mira Espera Vas a pasar Esta llanta Esta llanta Está bien padre Está bien padre no me vio y después de llegar a la cima amigos nos vamos al carro otra vez vamos a continuar y vayan viendo todos los lugares chidos que hay que no se despeguen continuamos allá nos vemos en el carro amigos hemos llegado yo creo que al final de bueno todavía me dicen que esta carretera sale a pescadero a pescadero y ya no podemos llegar porque ya vimos aquí que en el arroyito este los carros más grandes andaban medio pegando así que ya no queremos arriesgarnos porque mi carro ya saben que está chaparrito está chiquito y a ver miren cuando vimos que pegó el carro es aquí y ahí es lo feo y aquí todo esto está parejo ahí donde está feo era no pasa por lo que hasta aquí vamos a llegar vamos a llegar hasta allá amigos con tal la piedra más grande de verdad qué tal amigos qué les parece la vista el paisaje el cerro la montaña increíble amigos algo perdón miren aquí la gusta ya que le preocupa o él mi amor el río nos separa tendría que cruzar hasta allá por vosotros ya quería venirte conmigo ahora ya me extrañaba a la vez de que que si no está yo me quiero tirar ahí en clavada amigos me voy a echar un clavado ahí se me antojó y que tiene bueno vamos a ir más para arriba a ver si estamos yendo por allá amigos después de una larga caminata llegamos hasta este punto de el arroyito de la cascada del arroyote para nosotros es un arroyote así que allá va la paloma de qué lado a ver si le alcanzan a mirar allá está Juanre y el que vino y yo brinca lena matas y rápido No voy a brincar, no voy a alcanzar, si brinca, no, a ver, brinca esto mismo, así la vas a pisar y el segundo brinco A ver, chequen como se brinca, la madre no puede brincar, vas a pasar por mi ahorita, eh Todo mojado, no voy a poder brincar, ni yo como también, pero tú ya estás todo mojado Amigos, como ven, mi papi hace lo que yo quiera Traigo mi teléfono, traigo mi teléfono Es contra mojación, dijeras tú Si salió, si salió La pupi, la pupi No, porque le hace caso a hombre, nomás por estar peleando contigo ¿Pero negliar? ¿ understanding, de emoji, de en verde? ¿No? ¿En lo견ice que los patulones? Hay que Habla Ar Ren ¡Vamos! ¿Azamatemal ¡Viva! ¡Viva! ¡Mara gordito! ¡Viva! Amigos, ya empezamos a descender. La verdad fue algo increíble, algo chido, algo padre, algo... Amigos, nos venimos tan lejísimos, pero tan lejísimos. Hacia acá arriba. De donde dejamos el carro. ¿Qué? Ah, no les he contado. No tengo celular, amigos, se me quebró mi celular. Se me cayó y ahora ando con un cacahuato. Entonces, cuando veníamos, este... Cuando veníamos, le descargué el programa para volar el dron a la paloma. Y resulta que ya cuando llegamos acá, lo había dejado en el carro. Y no pude volar el dron. Pero ahorita que llegamos allá abajo, lo voy a volar para hacer esas tomas chidas, increíbles. Y muy padres, amigos. Queremos volarlo cuando íbamos caminando aquí y todo eso. Pero, pues, resulta que ese nos quedó. Necesitamos que me patrocinan, amigos, un celular porque lo tengo. Amigos, vale la pena. Está súper lejos. Le dimos como una hora por toda la carretera, por todo el camino. Brecheando. Agarrando brecha. Y la verdad, está increíble por acá, por este lado. Vamos a empezar a descubrir más de nuestra Baja California Sur. Espero en nuestros próximos videos van a estar más perrones porque así vamos a ir buscándole los rincones más chidos de Baja California Sur. Y vamos a dejar un poquito las playas. Así que sigan con nosotros. Suscríbanse a nuestro canal. Y en Tik Tok. Tik Tok, Tik Tok. Nos vemos allá abajo con el dron. Eh, amigos, pues ya nos vamos, amigos. Déjenles cuento. Ay, me entumí. Amigos, me entumí tratando de querer volar el dron. Amigos, no hay señal. No hay nada acá de este lado. Así que no lo pudimos volar. Este... Eh... Ni modo. Después vamos a ver cómo le hacemos para hacer esas tomas que es la neta. O esperemos que realmente la cámara haya tenido buenas tomas. Se la haya pasado bien aquí viendo este videíto. Y este, el dron. Aparte que es el teléfono de la paloma. Bajé la aplicación aquí, como les estaba comentando. Pero no sé si fue la aplicación. Que no sé si no se descargó bien. O... Eh... Marca que no hay nada, nada de señal aquí para poder volar el dron. Así que ni modo, amigos. Pues eso ha sido todo. Esperemos que les haya gustado. Recuerden suscribirse a Facebook, Instagram, Tik Tok. Y darle like a este videíto. Ya la Vale ya está desmayada de adentro. La Puca también. El que viene aquí anda. La Paloma y el Juanri. Pues también allá andamos, amigos. Nos despedimos. Recuerden, yo soy Juanri del Correcaminos. Amigos, síganos. Y denle like. Comenten ahí qué les pareció. Y recuerden, sean el éxito. Porque yo soy el éxito. Hasta la vista. Ya. 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 Ya.